En este debate de la Nación que hemos visto esta semana, hemos visto noticias como la siguiente, que los socios de Sánchez le instan a derogar el delito de injurias al Rey y reconocer el carácter plurinacional del Estado. De alguna forma le están diciendo que cualquiera se puede meter con una institución del Estado y que no pase nada, que es Su Majestad el Rey o la monarquía, y por otro lado le están preparando diferentes referéndums. ¿Esto es referéndum que está preparado o le están diciendo sus socios que tiene que hacer, tiene algo que ver con el posible control del Tribunal Constitucional? Bueno, tiene todo que ver, tiene todo que ver. Ellos están dando vueltas a una interpretación según la cual un referéndum consultivo que no tuviese una implicación o que no tuviese una deriva en que la respuesta fuese de obligado cumplimiento legal, podría desarrollarse en España. Eso es una barbaridad y es una aberración. O sea, en el momento en el que tú hagas una consulta, como le llaman ellos, que se llama referéndum desde el punto de vista legal, acabas de trasladar a la opinión pública una supuesta opinión generalizada y democrática. A partir de ese momento todo el mundo sabe que se desencadenarían los actos políticos consecuentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que están buscando ellos? Una cosa que jurídicamente se llama faraude de ley. Sortear los requisitos formales que te exigen que para poder llegar a ese referéndum tiene que ser dentro del cauce de la Constitución. ¿Permite la Constitución volar el ente del cual emana el propio poder de la Constitución? Esto es una aberración, pero esto no es mi opinión. O sea, gente, magistrados del Tribunal Constitucional han defendido clarísimamente esta misma postura a Ramón Rodríguez Arribas y demás gente, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, han mantenido que es una aberración. Es decir, la nación no puede ir contra la nación. Y la nación, en poder de esa nación, es decir, como soberanía nacional, se ha dotado de un proceso constituyente y de una Constitución. Por lo tanto, la Constitución no puede ir en contra del poder del que emanó el texto. Es una locura. Es una locura. Es básicamente como si un coche se volviera contra el señor que tiene la llave. O sea, no, no puede ser. No puede ser. Es decir, el poder del que emana la Constitución es de la propia nación. Por lo tanto, la Constitución no puede ser retorcida para que vaya en contra del poder del que emana. Esto es una cuestión jurídica absolutamente evidente. Bueno, pues ellos quieren que alguien se lo autorice. ¿Quién se lo tiene que autorizar? Un tribunal constitucional. Que cometa una aberración, que haga una aberración. Bueno, ni que fuese la primera. Jesús Ángel, te acordarás de una sentencia del Tribunal Supremo. Veníamos de hablar precisamente de ETA, que prohibió y dijo que no era legal el partido de Sortu, que seguía manteniendo lazos evidentes con la banda terrorista ETA. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Una cosa que no podía hacer. Reinterpretó los hechos, reinterpretó las pruebas. No, el Tribunal Constitucional tiene que mirar a ver si se han garantizado los derechos recogidos en la Constitución. No puede hacer interpretación de los hechos y de las pruebas. Pues lo hizo. ¿Qué es lo que están buscando? Que se vuelva a retorcer. ¿Cómo no lo van a estar buscando? Si son los mismos que vieron cómo se transformaba. De una banda terrorista se reconvertían en un partido político y les daba el placer precisamente un Tribunal Constitucional. Se han acostumbrado a esto. Se han creído que se puede hacer cualquier cosa. Y el Partido Socialista está dispuestísimo a permitírselo. Y quiere permitírselo. Es una locura. O sea, esta hoja de ruta la trazó en un primer momento José Luis Rodríguez Zapatero y la está siguiendo Pedro Sánchez. Y el esquema es muy sencillo. Es muy fácil de entender. ¿Qué es lo que le dan los partidos separatistas que quieren reventar España al Partido Socialista? La gobernabilidad. Son 3,5 o 3,7 millones de votos que con tal de que les siga permitiendo la carrera independentista le van a regalar sus votos. ¿Para qué? Para que no pueda gobernar la derecha. Ese es el pacto. A cambio hay un pequeño peaje. Y es que te cargas el país. Te cargas España. ¿Pero le importa eso al Partido Socialista? No, comino.